Muy buenas a todos, el día de hoy traigo un mini tutorial de cómo poder desinstalar el modo de Magic Chess Ya que este con la última actualización que nos dio Mobile Legends podemos ahora remover el modo Ya que si no eres en frecuente uso para utilizar lo que es el Magic Chess Pues es como sería unos recursos innecesarios que a lo mejor no necesitas o a lo mejor tu dispositivo no lo aguanta Y bueno pues si lo quieres así reducir porque quita un poco de almacenamiento que a lo mejor puedes utilizar Y pues le puede venir mejor a tu dispositivo Así que pues mientras aquí les dejo más o menos lo que es la comparación de lo que va a ser de ahorita lo que es el almacenamiento actual del juego Y pues mientras vamos a pasar a lo que es el mini tutorial Una vez en el menú vamos a irnos a lo que es el de lado izquierdo Vamos a ver que aquí tenemos lo que es el modo arcade Entonces aquí vamos a presionar Y vamos a ver que aquí tenemos diferentes modos también de juego que están actualmente en el juego Una vez que estemos en la selección de estos modos los podemos también desinstalar también los demás de la misma manera Así como el Supervivencia, Espejo, Muerte Subdita, Mayhem y los demás modos que le siguen Pero nosotros ahorita estamos mientras enfocados a lo que es el ajedrez mágico Entonces aquí tenemos también el botón que es de iniciar y también tenemos los detalles Nosotros nos vamos a ir a detalles Y aquí como podemos ver tenemos también aquí lo que es la actualización automática Aquí se supone que a ustedes les aparecerá en este modo que es encendido Pero ustedes los van a desactivar ya que de esta manera no les hará la descarga automática De lo que son los recursos de este modo Para los que no juegan tanto Magic Chess y apenas es la primera vez que llegan a este menú Les aparecerá como una recompensa aquí en vez del botón de desinstalar Lo que ustedes tendrán que poner nada más es en ese botón de recompensa Van a tener que regresar a lo que es a la pantalla del arcade Aquí tendrán que regresar a lo que es detalles para que cambie lo que es esta opción Y en vez de que tener lo de la recompensa les aparecerá lo que es desinstalar Por lo que nosotros así podemos ahorrar un poco más de espacio de este modo Entonces pues vamos a seguir con las indicaciones de desinstalar Vamos a ir a la opción Y la razón por la que lo desean desinstalar ya que no tiene mayor relevancia Aquí lo que puedas elegir Vamos a poner yo por ejemplo lo que es lo del espacio Que así como tenemos como primera opción de Ocupa demasiado espacio y está afectando la experiencia de mi juego Y entonces con esto nosotros en la opción vamos a seleccionarla Y posteriormente vamos a desinstalarla Entonces aquí como podemos ver se empieza a generar lo que es la barra de carga Y nosotros nada más esperamos Entonces de esta manera habremos desinstalado correctamente lo que es el Magic Chest Y una vez que esté desinstalado nosotros vamos a proseguir a ver en nuestro almacenamiento Lo que es la comparación de lo que son el almacenamiento que teníamos antes con el Magic Chest Y esta vez ya sin el Magic Chest que lo dejaré por aquí Para que ustedes lo puedan comprobar más o menos de lo que es un poco Pero es un poco de espacio que podremos ocupar a lo mejor Así para lo que sea de dispositivos Y pues en caso de que no tengas espacio pues necesites un poco Ya que esto te puede servir al menos un poco más de lo que aparenta pues Ya que lo puedes utilizar tú mejor A que lo utilice más que nada el juego Y bueno eso es todo por el tutorial de día de hoy Este mini tutorial que a lo mejor les puede servir a varios Ya que necesitan a veces también un poco más de espacio Y con esto van a poder disfrutar un poco más de su espacio, de su teléfono Y bueno nada más que decir Suscríbanse, denle like si les gustó Y pues es algo sencillo pero que no todos también podemos encontrarlo tan fácilmente Porque yo tampoco lo estaba más o menos buscando y al fin lo conseguí Y pues bueno Una vez que haya terminado la barra de desinstalación del progreso Podremos regresar a lo que es aquí Y podremos ver que aquí nos aparece ya nuevamente Por si ustedes quieren descargar otra vez el modo En caso de que lo vayan a jugar frecuentemente Y nosotros nos vamos a regresar aquí Y vamos a tener un pequeño mensaje que nos dirá por esta parte Que nuestro modo ha desinstalado correctamente Y aquí nos estarán dando la noticia de que hemos desinstalado correctamente el ajedrez mágico Y que hemos liberado también espacio para el dispositivo Así que pues eso sería todo por el tutorial mini tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado Que le den like, se suscriban y apoyen el canal Ya que también estoy más que nada haciendo un poquito de variación de cosas Y pues espero que les guste más que nada Sin más que decir Hasta luego 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 Hasta luego